¿Quisieras tener peluches de los mobs de Minecraft? Pues con el modo de Plushin Mod, ¡Esto es posible! Yo soy Nacho de Cinex14 y comencemos con la review de este mod. Ahora, gracias a este mod, vamos a tener un montón de peluches de los mobs de Minecraft. Los cuales serían estos de aquí. Vamos a tener 21 peluches diferentes, y cada uno de estos se fabrica de una manera diferente. El de Golem de Nieve se haría de esta manera. El de la Jolote se haría de esta manera. El de la Abeja se haría de esta manera. Así se haría el del Gato. El del Delfín se haría de esta manera. El de la Ender Dragon se haría de esta manera. El del Enderman se haría de esta manera. El de la Rana se haría de esta manera. El de la Cabra se haría de esta manera. Así se haría el de la Llama. El del Slime se haría de esta manera. El del Magma Q sería así. Así se haría el de la Champivaca. Así se haría el del Oso Panda. Así se haría el del Loro. Así se haría el del Zorro. Así se haría el del Zorro Ártico. Así se haría el del Guarden. Y para la gente que se pregunta, ¿es pizarra profunda? No es Bedro, que es pizarra profunda, ¿de acuerdo? Así se haría el de la Oveja. Y así se haría el de la Tortuga. También hay que mencionar que estos son estaqueables en un monto de 16. Y estos de aquí se pueden direccionar de la manera que tú desees. Como puedes observar, estos se pueden posicionar de la manera que tú quieras. También sería con el ajolote. También sería con la abejita. O sea, como pueden observar, se pueden poner de la manera que tú desees. Y como puedes observar, todos estos de aquí son los peluches que tienes en Minecraft. Estos de aquí son bastante útiles, ya que con estos vas a poder decorar tu mundo. Vas a poder decorar una habitación. Vas a poder decorar cualquier cosa que tú desees. Ya que es un mod que te va a ayudar bastante a decorar tu mundo. Ojalá estuvieran todo el resto de mobs que hay en el juego. Porque estos de aquí son poquitos peluches. Pero con cada actualización va metiendo más y más peluches. Pero hasta ahorita estos son todos los que existen en el juego. Que en mi opinión están bastante bonitos. Estos lamentablemente no se pueden conseguir en el mundo. Estos no te los vas a encontrar en una aldea. No te los vas a encontrar en alguna estructura. Estos solamente los puedes hacer y nada más. O sea, no puedes como, digamos, ir a una aldea y decir. Ah, me encontré este peluche aquí en una aldea de como forma decorativa. No, eso no está implementado en el mod. Simplemente lo único que puedes hacer es craftearlos y ya está. O sea, simplemente tienes que hacer cualquier peluche que tú desees y ya está, ¿verdad? Y pues básicamente es todo lo que nos trae el mod. Es un mod muy chiquito. Pero la verdad me lo estaban viendo bastante en una review completa. Así que pues dije, bueno, les voy a hacer una review completa del mod. La verdad pues es un mod muy simple. O sea, no tengo nada más que decirles. Recuerden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye, bye.